Luego de un poco más de 10 días, el Grandes Ligas Monteriano Jordan David Díaz-Sandoval volvió a los entrenamientos en el 18 de junio. Con su padre, como siempre de guía, Jordan hizo trabajos de bateo en el terreno de juego. Díaz-Sandoval se quiere poner a punto para el inicio de la temporada profesional de béisbol colombiano, donde estará jugando con los vaqueros de Montería los primeros meses. Como en otras épocas, cuando apenas iniciaba, Jordan volvió al ruedo en pantalones cortos al césped y al home plate del 18 de junio y comenzó a batear buscando empezar a preparar la temporada que se avecina.